Arroz Frito de Huevo Y ya que se calienta un poco el aceite le vamos a agregar media cebolla blanca y dos dientes de ajo finamente picados. Y lo vamos a sofreír por unos dos minutos. Ahora le agregamos media cucharadita de jengibre en polvo, también puede ser jengibre rallado o jengibre en pasta. Un poquito de pimienta negra al gusto, será un cuarto de cucharadita. Lo mezclamos, vamos a poner las cebollas a un lado para freír dos huevos. Le agregamos un poco más de aceite, yo estoy utilizando aceite de oliva. Los dejamos freír un poco y ahora los empezamos a cortar con una espátula. Y mezclamos todo. Ahora le vamos a agregar el arroz que ya está cocinado, es arroz integral. Aquí están como cinco tazas de arroz ya cocinado. Le vamos a agregar un poquitito de aceite, también le agregamos salsa de soya. Será unas tres cucharadas. Empezamos a freír el arroz. Ahora le agregamos cebollitas verdes cortadas finamente o cebollín. Lo mezclamos. Ahora le agregamos semillas de ajonjolí. Al gusto. Mezclamos nuevamente y ya está listo. Para la receta del arroz integral, les voy a dejar el enlace debajo de este video. Espero que se animen a hacer este delicioso arroz. Buen provecho y nos vemos pronto. Gracias. 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 Gracias.